Hola, soy Juan Guillermo Pérez Rojas, rector del ITM. Rodearnos de buenos libros es construirnos un refugio contra la ignorancia. Por eso en esta ocasión quiero invitarlos a todos para que participemos en la primera feria virtual del libro académico. Esta iniciativa es liderada por iLibros y Redbooks y el ITM se suma gustoso a ella. Aplaudimos este tipo de iniciativas porque con ellas se visibiliza la producción académica universitaria y además se da a las editoriales de las universidades el papel protagónico que ellas tienen en la construcción y difusión del conocimiento. Nuestro fondo editorial, a lo largo de sus 20 años, ha publicado 281 libros, 25 de los cuales ya están en formato electrónico y pueden descargarse. Pero además tenemos 70 publicaciones electrónicas más que ustedes pueden encontrar a través de nuestro catálogo del fondo editorial, cuya dirección es catálogo.itm.edu.co. En esta ocasión también dos de nuestros autores van a participar en esta feria virtual del libro académico. Son ellos Guillermo Sánchez Trujillo con el libro El proceso, edición definitiva, que estará en una entrevista virtual el primero de mayo a las dos de la tarde. Además, la autora Bárbara Lins con su libro La Estación de los Pájaros, que la vamos a ver entonces el 2 de mayo a las 9 de la mañana. Saludamos también a los más de 100 autores universitarios que se han sumado a esta iniciativa y a todos los fondos editoriales que han querido que en medio de toda esta contingencia los libros sigan vivos y que el conocimiento se siga difundiendo de una manera adecuada. Los esperamos a todos.